¿Qué es lo emergente? ¿Qué es lo emergente que ustedes tienen a través de la música? Nace de una idea, de una nota, de un compás, de un sentimiento ¿Y cuál es el objetivo? Llevarlo a un público Eso es emergencia, entonces lo emergente se está haciendo desde el proceso mismo de la creación musical Pero finalmente, ¿por qué no nos relacionamos con el término? Muchas veces cuando algunos de ustedes que llevan años en esto, otros más nuevos Dicen, no, no, yo no soy un músico emergente Eso de emergente es para los nuevos, los muchachos, estos, los que no tienen ni idea de nada Resulta que todos somos emergentes Porque estamos en medio de un proceso creativo Entonces lo primero es, identificamos este tema que es que emergente es solamente lo nuevo Lo emergente es la creación que quiere llegar a un punto, ¿cierto? Un punto de conexión Ahora vamos a ver, ¿qué es lo emergente? Lo emergente básicamente es cómo unir los puntos Es un acto de converger, se refiere a cómo yo puedo trabajar con el otro Empiezo a unir los puntos por un fin común, por un propósito común, con un objetivo común Esto que nació a partir del proceso pandémico y desde antes de una necesidad Es un proceso convergente Esto que estamos haciendo acá, cada uno de nosotros invirtiendo el tiempo, la disposición Las personas que están allá al otro lado, viéndonos por streaming Estamos ya construyéndose lo emergente Si somos artistas, si somos creadores, emergentes ¿Por qué nos cuesta tanto reconocernos y trabajar en convergencia? Porque es tan difícil pensar que no soy el Illuminati de la música Y que yo solo como músico, yo lo puedo hacer todo, yo, yo, yo solito Nos resulta que detrás del músico hay mínimo, ¿quién hizo tu instrumento? Detrás del músico también la persona que conectó el cable, ¿no? Para que de pronto una presentación en vivo yo pueda sonar bien Que hizo la ingeniería Pero ¿quién hizo el diseño? ¿Quién está detrás en un estudio de grabación? El otro músico que hace posible también que empecemos a vernos como grupo ¿No? Esto es una industria porque son varios Son varios, yo no soy músico Soy gestor y me dedico al otro lado de la música Pero obviamente vivo por esto y tengo la fortuna de vivir de la música 7x24 Y vivir para la música 7x24 Pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocernos? Reconocernos como colectivo Reconocernos como sociedad musical ¿No? Hay veces somos Tenemos, hay veces ceguitos, ¿no? En el proceso creativo hay algunos cegos normales Porque yo soy el único Acá la música es la única que pretende, claro Pero como decían en las palabras que escribió muy cariñosamente Marco Muy acertadas es, nos debemos a un ecosistema Nos debemos a un proceso, nos debemos a una cadena de valor Bueno, adelante Entonces Adelante Listo Esto es un paso a paso de la convergencia ¿No? Nuestro famoso ecosistema Nuestra cadena de valor Que le hemos hablado Esto no es nuevo, lleva años Yo creo que estos procesos de la música emergente De los elabones de la música emergente Por lo menos yo creo que Ya se ha hablado de esto los últimos 15, 20 años Y no estoy mal Pero si ustedes ven en cada uno de estos elabones De esta cadena de valor Están ustedes, señores Los músicos como columna vertebral Obviamente en el proceso de creación están ustedes En el proceso de preproducción Claramente están ustedes En la producción Por más que tengamos los estudios musicales Que tengamos los ingenieros y demás Están ustedes En la postproducción, la adición, la mezcla, la masterización Hay profesionales de cada índole Pero están ustedes Los músicos En la distribución Pues claramente cuando tenemos estos espacios Las ferias Las plataformas Los festivales Están ustedes Entonces Nos debemos reconocer Ustedes se deben reconocer Como una columna vertebral de un ecosistema Pero Que se debe también a eso Al ecosistema A las otras personas que hacen parte Por eso me pareció tan maravilloso Lo que decían en ese discurso Es El músico también se debe A las otras eslabones De la cadena de valor No somos únicos Y quizás ese es un error Que se ha cometido históricamente ¿No? Pretender que solamente Por ser músico Creativo Entonces yo ya Tengo que tener X, Y, Z Claro que lo debemos tener Pero debemos trabajar en equipo Debemos trabajar en convergencia Pasa mucho Y es coherente A lo que me refiero Es Es que la música Esto no funciona En la música Todo es una rosca Es que acá Todo está polarizado ¿Cierto? Pero es muy fácil Pararnos a decir eso Y no construir colectivamente Entonces ser coherente Es a lo que ustedes Están haciendo ahora Decir Venga Tenemos unas necesidades ¿No? Tenemos que sacar adelante Una ley de la música Una ley para nosotros Una cobertura social Y demás Un trabajo dignificante Pero como lo trabajamos En equipo Y es importantísimo Ser coherente El trabajo en comunidad Desde lo individual Para lograr lo colectivo Yo no estoy diciendo Que todos nosotros Tengamos ni los mismos gustos Ni las mismas líneas Ni la misma trayectoria Pero sé que Desde lo que yo tengo Desde mi experiencia Desde la tuya De la tuya De la tuya De cada uno de ustedes Podemos aportar A lo colectivo De eso se trata Estudiar y entender Las políticas públicas De los procesos De la industria Pasa mucho Y sé que eso Ha empezado a cambiar Que nosotros Yo soy músico Y yo no necesito Nada más Sino ser músico Solamente tocar bien Interpretar bien El instrumento Y no más ¿No? Para hacer un pliego Para poder tener Unas propuestas contundentes Para entender Cómo nos relacionamos Que nos toca Estudiar ¿Verdad? Estudiar todo este ecosistema Estudiar sobre la política pública Ahorita Los colegas más adelante Van a hablarles Obviamente Que son mucho más expertos En este tema De políticas y demás Pero creo que es importante Nosotros si queremos Aportar a entenderlo